En estos momentos ellos se están reuniendo para obviamente reclamar justicia y para seguir manifestándose tal como lo hicieron en el día de ayer. Por ejemplo, a ver usted señora, ¿es familiar de quién? Yo soy la abuela de Camila López, necesito justicia. Quiero saber por qué le han baleado el auto a esos chicos, por qué levantaron tan rápido todo, porque yo pasé a las 6 de la mañana, porque soy curiosa y porque quería saber, porque nadie, ni siquiera hasta el día de hoy, una explicación. Claro, y encima después se encontraron, según dicen, bueno ahora los casquillos. Usted señor, por ejemplo, ¿su nombre y familiar de quién? Yo soy el papá de Danilo Sansone, Danilo Leonel Sansone. Tiene 13 años, es chico buenísimo, va a la escuela, juega la pelota. Estuvo, ese día se fue a encontrar con las amiguitas ahí a la plaza a las 11 de la noche, vino el chico este y lo llevó a dar una vuelta, como cualquier auto que sale. Y empezaron, el patrullero le hizo una señal luz y el chico no frenó, aceleró un poquito y saca el cuerpo, uno se ve clarito en la foto y le empieza a tirar tiros. Encontramos cuatro vainas de 9 milímetros en el lugar del hecho, que me la llevó una señora. Y me lo hicieron chocar contra el camión, a 100 metros de donde se ve el cuerpo del policía saliendo del móvil a 300 metros, en vez de hacerle un cerrojo, cruzarlo a un patrullero, en vez de cerrarlo, como tiene que ser, como tiene que actuar la policía. Me lo siguieron corriendo, corriendo, hasta que me lo hicieron meter abajo un camión porque tenían miedo, los chicos, le iban tirando con balas, no iban tirándole con una piedrita, nada. Le iban tirando con balas de 9 milímetros. Hoy seguramente se van a conocer algunos resultados de esos peritajes y ustedes son, evidentemente, la familia de Rocío. ¿Qué es lo que pasa con Rocío en este momento? Rocío está en gravísima estado, yo, o sea, no quiero ni hablar nada de ella porque tenemos que preservar su... Y no le quiero decir nada, pedir justicia. Yo quiero que a ella, yo quiero que a las mías, yo quiero que a las mías. ¿Vos sos la mamá? Soy la tía. La tía. ¿Y ustedes son hermanas? Ella es la hermana. ¿Y ustedes son compañeras de ellas? No, yo soy la prima de Rocío. Ella es la hermana y eran tres nenas reunidas. No tenían maldad porque no tienen nada. No entiendo, no tenemos explicación. No queremos respuesta, queremos justicia. Rocío está luchando y queremos que salga para que esto salga a la luz. Pero como todos los papás dicen, no tenemos explicación porque les tiraban balas así. Y nada, queremos justicia. Bueno, ¿y usted es familiar de quién y qué es lo que eligieron hasta el momento desde la justicia? Yo soy la mamá de Camila. Camila es la única que ya vino, que a la primera que le hicieron la autopsia, la sepulté ayer. Y más de lo que dije antes, Camila y Rocío eran hermanas casi, estaban todo el tiempo juntas. Estaban en mi casa, Camila me pidió permiso para que Rocío se quede a dormir para el otro día ir a la escuela. Las escuché reírse en la cocina, esto eran diez y pico de la noche. Después vino Rocío, entonces Camila se levantó porque nos habíamos acostado. Dejaron su campera, su mochila, todo en la cocina. Me dormí, no escuché cuando salieron. No tenían pensado irse porque si vos te vas con el frío que haces, te pones la campera. Mi hija no andaba sin su mochila, para todos lados con su mochila. Nosotros vamos a estar seguramente acá todo el día esperando novedades y apoyando a cada uno de los familiares. Lo único que te quiero decir es, como dicen todos, es que queremos justicia. A mí nadie me va a devolver a Camila, pero por favor que la gente tenga un poco de empatía. Montes es un pueblo muy conservador, la gente no habla, la gente tiene miedo. Todo se tapa, es un pueblo. Que parezcan el celular de Camila, que lo están usando, que por favor, que si se lo robaron del accidente, que lo devuelvan. Que es lo único que quedó de ella, con las fotos, todo de ella. Bueno, es importante lo que está diciendo la familia, de cada uno, de lamentablemente las víctimas, incluso también de Rocío que está luchando por su vida, que está internada en grave estado. Faltan algunos resultados, algunos peritajes que se están haciendo, no solo a los teléfonos celulares, sino también a las cámaras de seguridad, la declaración de cada uno de esos policías que supuestamente persiguieron a los chicos, decimos supuestamente porque todavía es materia de investigación. La persecución, sí, está, es real. Lo que se está analizando son los disparos de arma de fuego al aire, supuestamente, que ellos realizaron. Hay casquillos secuestrados y peritajes que en cualquier momento van a dar los primeros resultados. La persecución, sí, está, es real.